Semidesnuda, con signos de violencia y con el tiro de gracia en la cabeza, fue encontrada una mujer a un costado de la carretera federal Tehuacán-Guajuapan, a la altura del relleno sanitario de Santa María-Guapan, con lo que Puebla registró el feminicidio número 15 del 2023 y el tercero del mes en menos de una semana. A través del número de emergencias 911, automovilistas que circulaban sobre la carretera federal Tehuacán-Guajuapan reportaron que a la altura del relleno sanitario de Santa María-Guapan, en los límites de los municipios de Tehuacán y Zapotlita en Salinas, se encontraba tirado el cuerpo de una mujer, quien estaba sin reaccionar. Por lo anterior, arribaron elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, quienes tomaron conocimiento del hecho y procedieron a cordonar la zona. Al mismo tiempo, pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes. Minutos después, llegaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Delegación Tehuacán, quienes intentaron valorar a la mujer, pero desafortunadamente carecía de signos vitales. De acuerdo a lo que trascendió, la víctima tenía entre 25 a 30 años de edad, su cuerpo presentaba signos de violencia y estaba semidesnuda. Además, se dio a conocer que tenía una lesión en la cabeza. Misma que trascendió fue producida con arma de fuego. Se desconoce la identidad de la víctima y mayores datos. Por lo tanto, el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado, quien se encargará de investigar para esclarecer y dar con los responsables del presunto feminicidio.